Más de 200 adultos mayores y personas discapacitadas volvieron a bloquear el primer cuadro de la ciudad y fueron encabezados por su líder, el regidor morenista Juan Valenzo Villanueva, quien señaló que en las mesas de trabajo no ha habido acuerdos con las autoridades. El cierre de las avenidas del centro de Chilpancingo dio inicio poco antes de las 10.30 de la mañana en las calles Zaragoza, esquina con calle Baltazar Leiva Mancilla, la calle Altamirano, esquina con calle Baltazar Leiva Mancilla, así como la avenida Juan Álvarez, esquina con Cristóbal Colón, además de las avenidas Ignacio Ramírez, esquina con calle Cristóbal Colón y la avenida Juan Ruiz de Alarcón, esquina con Cristóbal Colón. Valenzo Villanueva denunció que en las mesas de trabajo que han tenido con los representantes del gobierno estatal no se han cumplido los acuerdos como fueron planteados, lo que generó que los adultos mayores tomaran las calles como una medida de presión para atender sus demandas. Lo mismo de 18 días, lo que pasó es que no hubo una mesa de trabajo como nos lo habían planteado ellos, que se nos iban a solucionar nuestros problemas y no lo hubo, entonces por eso estamos aquí, en la lucha para que se les pague a todos los compañeros, adultos mayores y personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no se les ha pagado desde el mes de enero hasta la fecha. Explicó que durante la pasada administración recibían la cantidad de 800 pesos, pero con la llegada de esta nueva administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el monto aumentó a mil pesos, de los cuales solo les fue pagado el primer bimestre de este año bajo el argumento de que no hay dinero.